¿Por qué? También cuando está pasando Déjate matar, güey, pinche vato Déjate matar ¿Vas a perder o no? Puta madre ¿Alguien que se deje matar? O casi Vente, déjate matar, Pedro Vente por acá, güey Aquí Eso, gracias, güey Ya, tontas, va a matarte Puta madre ¿Quién mató? Falta, güey, falta ¿Dónde estás, güey? Eso Falta uno, güey Puta madre Ahí está, Pedro, ahí está Ahí está Ahí está Van empates, van empates Ajá Que momento Salta, güey, falta Salta, güey Salta, güey, falta ¡Ahhh! A huevo Lo que es trabajar en equipo, ¿no? ¿Dónde? ¿Para pescar? ¿Dónde? Ya se fue Oh, hace falta uno Ahí viene Nomás le voy a poner en cinco minutos ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Qué edad tiene hoy? Ay, güey, no mames, güey, está en sus puntos a mal. Como que estaba jalando, ¿no? Como que estaba jalando la onda. Sí. ¿Le gustó, güey? Se mojó la hija de su. ¿Y la onda eso? ¡Órale! ¿Y cómo está el clima por allá, güey? ¿Y dónde está el clima? ¿Dónde? ¿Y dónde eres? Ay, güey. No, no, no. ¿De dónde eres? Ay, Dios. ¿De dónde eres? Ay, Dios. Ay, güey, qué chingo. Yo soy de Oaxaca. Ay, güey. Ay, no. Las playas. Pero no estoy ahí ahorita, sorry. No me puedes venir a visitar.